El día de ayer iniciamos las preinscripciones para que todas las familias puedan inscribirse en los 17 jardines municipales distribuidos en la ciudad. Hay 1.580 lugares alrededor de ese cupo y esa matrícula, o sea que hay espacio para que puedan inscribirse. Obviamente que estos espacios son muy requeridos, la calidad y la excelencia de los lugares ha crecido muchísimo, hemos incorporado material didáctico, la verdad que es de excelencia, es comparable con, uno a veces dice, bueno, hay espacios privados que tienen este tipo de juguetes, este tipo de objetos, de materiales que realmente da gusto poder ir a los jardines. Hemos ampliado los concursos para tener mejor oferta en los reemplazos y que nunca, digamos, falta el servicio. Hemos logrado, digamos, que la infraestructura mejore su calidad, con lograr incorporar equipamiento. Entonces, bueno, los jardines son muy requeridos, tenemos hasta el 21 de octubre para lograr estas preinscripciones e invitamos a todas las familias que puedan acercarse y conocer los lugares. También incorporamos Veredas para Jugar, que nos ha servido también como una herramienta para que todas las familias puedan conocer los lugares desde adentro. Las Veredas para Jugar son espacios culturales y educativos que permiten el reconocimiento del jardín en el barrio. ¿Cuál va a ser la dinámica de la inscripción o preinscripción? Bueno, las familias se acercan con el documento para poder generar esta primera instancia, luego se hacen evaluaciones y entrevistas para que, bueno, se hacen entrevistas para entender la situación socio-familiar y lograr las evaluaciones. Son espacios públicos, libres y gratuitos, que, como te decía, por la demanda que tienen y por los lugares que también tenemos, es que la disponibilidad precisa de este valor.